Demoliciones caratazo, caratazo, caratazo que es una cara de un tazo, de estos de los tazos de los Pokémon. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a reaccionar a algo que no solamente es bueno para Pokémon, sino también para la comunidad de Latinoamérica, ya que de forma oficial se ha confirmado que va a haber una localización de la franquicia de Pokémon a español latino, que anteriormente solo estaba en Español de España y que da situaciones un poco curiosas para este público. Para quien no lo sepa, el público de Latinoamérica en los juegos antiguos solo disfrutaba de los juegos en inglés, ya que los traían de Estados Unidos para Latinoamérica en este idioma y no la versión de España. En cambio, con los juegos más recientes sí que lo podían disfrutar en español, pero como digo, en español de España, y daba situaciones bastante graciosas para este público. Cosas que para España era algo normal, como coger o yo que sé, chachi piruli de forma graciosilla, en Latinoamérica quedaba un poco este año. Y bueno, también algunas cosas que, sobre todo para el público infantil de España, eran graciosillas, para el público latino quedaban muy extrañas. Muy onda vital a todo gas, tengo que decir. Pero esto va a cambiar a partir de ahora, ya que con la nueva actualización de Pokémon GO, se ha descubierto un nuevo idioma, que es S-MX, lo que viene siendo el español latino, y que esto da lugar a nuevos cambios, y seguramente el público latinoamericano, pues, lo va a agradecer mucho, y que algunos, pues, va a echar en falta. Entonces, vamos a reaccionar a cuáles son, porque creo que hay un poco de todo, tanto para bien como también para mal, y bueno, voy a reaccionarlo como español que soy. Advertencia, esto tomadlo como un poco de humor, ¿vale? No digáis que es mejor el español o el latino, ¿vale? Cada uno tiene sus preferencias, así que vamos a tomarlo con humor, ¿vale? No hagamos peleas de onda vital y tal, porque aquí a mí me puedo poner con el guasón y cosas así, y no queremos una pelea absurda, ¿no? Muy bien, vamos allá y vamos a reírnos un poco. Básicamente, hay bastantes cambios, y sobre todo, evidentemente, con los cambios de los movimientos, que hay un montonazo, y que algunos, pues, vamos a tener que acostumbrarnos, sobre todo la gente de Latinoamérica, ya que, por supuesto, yo lo voy a seguir jugando en el español de España. Pero bueno, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Asquash, que es en español de España, va a ser Beasas. Bueno, en principio, creo que es normal, ¿no? Luego, Peacaje va a ser Tacreada. Tacreada. Me suena muy extraño, ¿eh? O sea, a lo mejor tiene algo que ver en México o en Latinoamérica, pero ni idea. Hoja afilada, ¿vale? Es hojas navaja. A ver, no quiero aquí sonar muy feo, pero esto es como muy estereotipo, ¿no? Hojas navaja. ¿Qué es esto, tío? Bueno, pistola agua es chorro de agua. Bueno, yo creo que es más lógico chorro de agua que pistola agua, pero aquí chorro en España al menos suena un poco rarillo, ¿no? Mordisco ahora es mordida. ¿No se usa mordisco en Latinoamérica? Pulso umbrio ahora es pulso oscuro. Seguimos con garra metal. Ahora es garra de metal. A ver, a ver, un momento. ¿Qué más da? Garra metal que garra de metal. Es un poco toque, ¿no? O sea, necesitamos ponerle un D porque si no la gente no lo entiende. Ah, es garra de metal. Ah, cabrón, chingada madres. Ahora sí que entiendo. Por cierto, disculpadme por la R, pero ya sabéis que algunos, para que no lo sepa mi R, es como que abro mal, ¿vale? Esto no es cosa de españoles, esto es cosa mía. Ataque ala es ataque de ala. Otra vez empezamos con el D. No es que no se entendiera sin el D, para nada. Tajo cruzado, ahora es golpe cruzado. Bueno, vale, ok, me parece bien. Arrumaco. ¿Qué es arrumaco? Se supone que esto es en España, no sé qué es. Sello de corazón. No sé, supongo que es mejor. Arrumaco no sé qué es. Foco respirador, ahora es cañón destello. Rayo hielo es rayo de hielo. ¡Qué necesidad de ponerle el D! Es que de verdad, esto es como medio innecesario, ¿no? Tajo aéreo, ahora es corte aéreo. Bueno, tajo aquí en España es como corte. Supongo que en Latinoamérica no se usa, así que vale. Dobe ataque ahora es dobe aguijón. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O una de dos. O estuvo mal traducido desde el principio en España, o no entiendo esta diferencia. Dobe ataque creo que se entiende en Latinoamérica, ¿no? Puya nociva ahora es golpe venenoso. Me parece correcto, aunque lógicamente pues fuera ahí. Puya es como un golpe, así que. Golpe aéreo es as aéreo. As aéreo. ¿Por qué? Taladeadora ahora es taladeo, ¿ok? Golpe karate es golpe karate. Bueno, han quitado una tilde. Así que se pronunció era diferente. Punta pie ahora es barredora. Que no entiendo la diferencia. Aquajet es aqua... O sea, lo han separado. Lo han juntado. Es que hay algunos que yo no entiendo los cambios. O sea, debería ser igual, ¿no? Digo yo. Aquacola es cola aqua. No es que se entendiera al revés. Yo creo que lo hacen algunos por hacer. Luego, bola germen es bomba semilla. Yo creo que bomba semilla es mejor, pero bueno. Psicocarga es choque psíquico. A ver, yo creo que choque psíquico puede ser más correcto. Pero psicocarga creo que queda más guay, ¿no? Pero claro, es que yo lo veo desde el punto de vista de España hostia, tío. Pero claro, lógicamente pues yo qué sé. Tumba rocas es tumba de rocas. Ya tenemos el tercer movimiento con una D. O sea, no se podían quedar tranquilos que tenían que cambiarlo. Garra ombullas, garra de sombra. Bueno, lo mismo que lo otro. Viento aciago es viento ominoso. Paimán es magnetobomba. Esto parece un ataque de los X-mensas. Carga parábola es carga parabólica. No es lo mismo una parábola que una parabólica. Rayo es atactrueno. ¿Cómo, cómo, cómo? Rayo es atactrueno. Pero ¿qué pasa? Que rayo no lo utilizáis en Latinoamérica porque lo han cambiado. Qué mal suena atactrueno. O sea, a vosotros que os parece a la gente de Latinoamérica, pero atactrueno. Uf, esto es un poco a todo gas guasón onda vital, ¿no? O sea, es un poco raro, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy equivocando, pero es que lo he visto toda la vida como rayo que atactrueno, que a lo mejor está más basado en inglés. Yo qué sé, muy extraño. Icron es tornado. Bueno, en cierta forma son similares, ¿vale? O aliento es aliento dragón, que es más o menos lo mismo. Carantoña es juego rudo. Entiendo la traducción en español, ¿vale? Porque algunos no entenderéis lo de Carantoña, pero que está bien localizado. Yo creo que en España se puede entender. Y esto de juego rudo, pues, pues bueno, muy latino. No, aquí rudo no se utiliza mucho en España. Disparo lodo, disparo de lodo. Hostia, a ver, tío. Qué pesados con el D. Hostia, qué pesados. Dove rayo es rayo señal. En rayo le cambias a atactrueno. Y aquí no debería ser atactrueno señal. No comprendo. Salmuela es agua salada. España creo que salmuela es agua salada, así que creo que está bien puesto. Ideopulso es pulso de agua. Ideopulso no se entiende bien. O sea, idio es de agua, ¿no? Bueno, viene de hidrógeno, pero se entiende un poco que es agua. No sé. Psíquico es fuerza psíquica. Me tengo que acostumbrar. Vao gélido es vao helado. Que no se entendiera con gélido, no te jodas. Demolición es caratazo. 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 Caratazo que es una cara de un tazo, de estos de los tazos de los Pokémon. Rapidez es meteoros. Este sí que me parece más lógico porque es rapidez. Literalmente son como estrellas que se lanzan, así que me parece correcto. Porque rapidez es una traducción malísima, tengo que decirlo. Con nada es ahora ataque cuerno, ¿vale? Atijar es golpazo. Me encanta lo de golpazo. Ahí toman golpazos. Que queda bien, ¿eh? Golpe cuerpo es evidentemente golpe de cuerpo. No es que no se entienda con golpe cuerpo. Colmillo ignio es colmillo de fuego. O sea, este tipo de traducciones yo no entiendo por qué las cambian. O sea, colmillo ignio no se entiende. ¿Por qué lo cambian a colmillo fuego? Por ejemplo, nieve polvo, polvo de nieve. ¿Qué pasa? Que nieve polvo era una indirecta de otra cosa. Y ahora bocajarro es cuerpo a cuerpo. Bueno, tiene sentido ya que bocajarro es muy castellano y cuerpo a cuerpo puede ser una traducción bastante más adecuada para el público latino. Aunque a bocajarro le tenía un toquecillo bastante guapo, la verdad. Pájaro osado ahora es ave beaba. Es que claro, yo siempre algunos los he visto de toda la vida. Incluso desde pequeñito, ¿vale? Y seguro que algunos de vosotros en inglés pues lo cambiaron, ¿no? A mí pájaro osado me gusta más que ave beaba, ¿vale? Ave beaba es como un ave valiente, ¿no? Un pájaro osado. O sea, está bien traducido. Está bien localizado en español, ¿eh? Pero me tengo que acostumbrar. No es que sea malo, sino que como que me parece raro, ¿no? Para mí. Ojo, cuidado, ahora ataque aéreo es ataque celestial, que más que un ataque del cielo parece un ataque de dios o de algo de una deidad, ¿no? Porque lo celestial siempre se relaciona con la deidad. Está bien, pero queda raro, ¿no? La férrea que es cola de hierro. Joder, con la férrea mola más, ¿no? Digo yo. Hierbalazo es nudo de pasto. ¿Cómo que nudo de pasto? Guau, queda rarísimo. Y bueno, aquí vemos los últimos que, por ejemplo, son puño, cañón, oztazuca. Oztazuca. O sea, es un bazooka de ocho. Ya, ¿eh? Está muy cogido con pinzas este, ¿eh? Simún de arena es... Simún de arena. ¿Eso qué es? Y aquí, pecaje eléctrico es tacreada de voltios. Mira, lo de tacreada te lo compro porque es de tacro, ¿no? Supongo que es de pecaje en inglés, ¿no? Pero de voltios. No puede ser tacreada eléctrica o eléctrico. Hay algunos que evidentemente creo que son bastante buenos y bastante bien localizados de cara a Latinoamérica. Aunque, lógicamente, yo no soy de latam. Algunas no los puedo entender, pero algunas son curiosas, ¿eh? Tengo que decir. Y bueno, aquí están los movimientos que más o menos han cambiado. Pero ojo que aún hay más porque hay algunas cosas bastante controvertidas. Más aún que los movimientos como tal. Y algo tan básico como las Pokeball, las Superball, las Ultraball o las Masterball también han cambiado el nombre. Yo, honestamente, esto no le veo ningún tipo de sentido. A ver, está bien traducido. Yo creo que está bien localizado. Pero es que qué necesidad. Porque han pasado de llamarse Pokeball, Superball o Ultraball a Pokebola, Superbola y Ultrabola. Y no sé cómo será el Masterball. ¿Será Maestrobola o Masterbola? No sé, o Honorbola, también que lo han llamado. No sé, me parece muy este año, ¿eh? Que digo, en español era Pokeball, ¿no? Y es algo como te ha ido del inglés, ¿no? O incluso del japonés. Pero ahora Pokebola y Superbola, no sé, no lo veo. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece esto un poco el guasón, ¿no? Y luego algunas cosas un poco más evidentes como lo que es para nosotros la Pokédex, para vosotros será el Pokédex, ¿no? Esto ya es una cuestión de cambiar un género por el otro, ¿no? Que muchos decís el Pokédex y esto es así. Así que, bueno, bueno, ahí está, ¿no? Y luego también algo como los Pokémon míticos y brillantes. Porque efectivamente los llamados Pokémon singulares, como Mew, Hirachi, Deoxys o Manaphy y demás, pues ahora no van a ser Pokémon singulares. Sino que van a ser Pokémon míticos. Que a mí me parece una traducción mucho más correcta y que creo que tiene mucho más sentido, ¿no? Y en cambio los Pokémon variocolor, los llamados Shiny, que me parece un nombre de mierda en España, pues ahora serán Pokémon brillante. Que yo creo que es lo lógico, ¿no? Porque Shiny, la traducción es brillante. Me parece correcto, me parece bastante bien. Y bueno, y algo que creo que tampoco tenía sentido era el tema de lo de Unova y Teselia, ¿no? Ya que algunos sabréis que en España lo llaman Teselia o Unova. Pues en Latinoamérica, evidentemente, también sobre todo porque muchos lo conoceréis como Unova por lo que viene siendo que lo jugáis en inglés. Pues efectivamente también lo van a llamar Unova en la traducción de Pokémon de Latinoamérica. Cosa que me parece espectacular y me parece creo que la traducción más adecuada, ¿no? Si es Unova en todos lados porque no en Latinoamérica. Me parece genial. También han cambiado los nombres de algunos entrenadores mitiquísimos de la franquicia de Pokémon. Algo como Máximo Peñas. Es un poco meme en España que tiene su explicación, ¿vale? Porque Peña es piedra y es un juego de palabras con Steven Stone, ¿no? Que Stone era piedra. Pues efectivamente esto en Latinoamérica también lo van a cambiar. Ya que los entrenadores se van a llamar Steven, Corrina, Lisandre y Elessa. Creo que para vosotros seguramente será más adecuado. Y creo que en algunos nombres tiene todo el sentido. Es que a mí Máximo Peñas me gusta mucho. Le tengo mucho cariño. Pero yo creo que para algunos de vosotros seguramente estaréis de enhorabuena. Porque creo que es la traducción más adecuada. Y que en algunos pues tiene todo el sentido del mundo. Por último vamos a llegar con la polémica. Con lo que es para mí lo más llamativo. Y lo que para mí tiene lo menos sentido del mundo. Todo algo tan utilizado. Que son los tipos de Pokémon. Ya sabéis. El tipo fuego, agua, hada, etc. Pues hay dos tipos que han cambiado. Y uno puedo llegar a no entender. Pero el otro lo siento. Pero no, 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 no. Y es que ojo cuidado. El tipo bicho y lucha han cambiado en Latinoamérica. Y pasamos. Bicho, lucha. A ojo, cuidado. Insecto. Y pelea. O sea. Lo de insecto te lo compro. ¿Vale? Aunque no sé si bichos se utilizan en Latinoamérica. Yo creo que sí. Creo que se entiende. Pero lo de pelea. Porque claro, viene de English Fighting, ¿no? Supongo. Pero yo creo que lucha tiene un poco más de sentido. Me imagino. No sé. A mí me raya muchísimo. No sé si estáis de acuerdo o no. Pero a mí me queda raro de narices. Y me parece como bastante innecesario. Al menos en este punto. ¿Vale? Algunos sí. Sobre todo algunos verbos como coger. O cosas por el estilo. O chachi y piruli. Pero esto... Uf. Aquí ya se han pasado, ¿eh? Aquí se han pasado un poquito, tengo que decir. O sea, tengo que deciros. Cuando yo vi esto, yo me reí muchísimo. Porque vamos a utilizar un tipo pelea. Esto es un poco onda vital. A todo gas. Como es tú, a Boston, yo a California. Yo aquí, al menos, en mi opinión, por supuesto. Y quiero reaccionar como español a la traducción latinoamericana de Pokémon, ¿no? ¿Cuál es mejor? Si el de España o el de Latinoamérica. Bueno, por supuesto tendremos que ver no solamente estos nombres, sino también todos los diálogos. Pero yo tengo que recargar siempre que el español de España de Pokémon está perfecto para los españoles de España. Porque para la gente de Latinoamérica, cosas como chachi y piruli o la perra gorda o cosas por el estilo, pues no lo vais a entender. Porque evidentemente están pensadas para el público que está pensado, que es el español de España. Y que ya con esto van a sabaguardar, pues evidentemente, que muchos estaban esperando una traducción de Pokémon en Latinoamérica. Que tanto mexicanos como chilenos, argentinos, peruanos, venezolanos, pues todos, pues lo puedan entender. Y no se encuentren esas cosas, pues que a lo mejor les chirrían un poco, ¿no? Que les molesta. Y sobre todo que no entienden, ¿no? Porque algunos dichos, pues perfectamente no los van a entender nunca. Y de forma viceversa. Yo habría cosas que no entenderé nada. Al final, es todo lo de siempre, ¿no? Aquí habrá luchas de cuál es mejor o peor. Yo creo que algunas cosas son mejores en castellano y otras mejores en latinas. Pero como digo, es vuestra opinión, ¿no? A mí no me gusta el guasón y tampoco me gusta onda vital. Pero sea mejor o peor, lo importante es que Pokémon por fin ha pensado en el público latinoamericano. Y por fin van a hacer una traducción dedicada exclusivamente a ello. Yo creo que estamos de enhorabuena. Pero ahora es vuestro turno. ¿Os gusta la traducción latinoamericana de Pokémon que hemos visto hasta ahora? ¿De verdad os parece correcto? ¿A ver alguna cosa que nos guste? Decídmelo abajo en los comentarios lo que no os ha gustado. O incluso alguna cosa que os haya quedado un poco extraña. Y así pues, bueno, nos vamos a reír un poco. Que es lo importante más que peleas absurdas, ¿no? En fin, podéis dejar un buen me gusta. Suscribiros al canal. Recordad que hacemos directos en la plataforma morada. Y por supuesto, contenido de Pokémon, Nintendo, Xbox, PlayStation y lo que haga falta. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.